Si te vas, hoy te voy a decir la verdad, basta ya Si te fallé, te aseguro no me dediqué a hacerlo Amar a dos mujeres a la vez, nos pasa a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez, no es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez, nos pasa a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez, no es cosa extraña Si te vas, hoy te voy a decir la verdad, basta ya Si te fallé, te aseguro no me dediqué a hacerlo Amar a dos mujeres a la vez, nos pasa a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez, no es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez, nos pasa a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez, no es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez, no es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez, no es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez, no es cosa extraña Una vez por mes, una vez por semana, no importa, no es cosa extraña Para los mujeres a la vez Entender el amor no es tan fácil o no Cuando aparece un tercero El número tercero no es un número simple Simple es el que piensa que nunca existe Y su corazón Si tú no crees lo que digo Quien te canta Van y contan De la mano en tu bolsillo Saca el ladrillo Porque tú siempre andas como desabrillo Para los mujeres a la vez A quien no le pasa es el porque está muerto Pero hoy no estoy vivo Por eso lo digo Para los mujeres a la vez Tener dos amores, tener un amante Si temes a eso, pues no involucrarse Involucrarse en dos amores Eso no es juego Por eso yo digo Que el que lo hace y no se cae Yo lo respeto ¿Y cómo hago para no mirarla? ¿Y cómo hago para no tocarla? Si yo la miro, tú la miras Ella pasa, se desplaza Este sol lento, se triste, se nunca pierde